Buenas tardes. Rosmarie Tapia continuando con el anecdotario de sus novelas. Esta vez le toca a Roberto por el buen camino. Recuerden que yo lo divido en tres capítulos. Ese anecdotario que surge durante la creación, en la creación y después de publicada. ¿Quiere enterarse de todas estas anécdotas? Suscríbase a mi canal de YouTube y denle click a la campanita. Recuerde que estos vídeos salen viernes, sábado y domingo a las 6 y 30 en estreno en mi canal de YouTube en vivo. Si no tiene tiempo, esa hora puede verlos posteriormente. Iniciamos con la dedicatoria de Roberto por el buen campo. Esta novela está dedicada para aquellos que han dado un salto de la oscuridad a la luz, para los que lo están intentando y muchas veces no lo logran, pero sobre todo a la sociedad que les da la mano, una vez que ellos cumplan con su deuda a la sociedad, con su condena, le dan la mano para que se rehabiliten y se incorporen como unas personas de bien. No regresen a la casa. Esta novela, yo pensé mucho para hacerla porque tuvo un detonante. Yo llegaba a mi apartamento, veo la discusión de un taxista con un delincuente juvenil que no le quería pagar la cartera y el señor no iba a golpear con una llave inglesa. Yo intervengo, le digo, señor, ¿qué va a hacer? Usted va a quedar en la cárcel, puede matarlo. Él baja la mano y dice, gracias señora. El delincuente dice, la cocotúa me salvó el bille, le salvé la vida y no se dio cuenta. Yo medité mucho. Primero, el título. Yo quería que solo el título fuera un llamado para estos jóvenes que han desviado el camino para que los retomaran, el buen camino. Entonces, por eso el título, Roberto, por el buen camino. El delincuente este lo conocían por su apodo. Nunca lo registraron. No tenía nombre. Y cuando recuerden que esta novela se hace en el año 2000-2001, yo busqué un referente para el joven del barrio del que era la superación de un barrio como el Chorrillo. Y recordé al campeón de los campeones, Roberto Mano de Piedra Durán. Y cuando él escoge el nombre, él escoge el nombre de Durán. Yo quería que el inicio de la novela fuera impactante para que los jóvenes en riesgo social, que son perezosos para leer, siguieran con la lectura, atraparlos en la lectura. Y el inicio es el joven. Va a sacar dinero al cajero. Llega un delincuente. Pero lo primero que sale en la novela cuando tú la abres es el diálogo del delincuente que le dice Quieto, man. Si respiras, te mueres. Luis Carlos siente un objeto metálico en su espalda. Paralizado por la impresión, ve como otro de los malichores se coloca detrás de su novia, de Susana, la ala por el cabello y la apunta con una pistola en la cabeza. Ese es el inicio. Cuando los jóvenes en riesgo social comienzan a leer, dice Quieto, man. Dice la escritora hablando como maleante. Esta es mi novela. Y comienzan a leerla. Y ahí aprovecho para contarles las vicisitudes de un delincuente juvenil. La novela se desarrolla de una manera con mucha acción. Una acción trepidante. Y una vez que hieren a Luis Carlos, matan a Susana, Luis Carlos queda inválido. María Cristina consigue la dirección para ir a visitar a Tucho. Ella quería que él faltara ese dolor que siente una madre cuando su hijo es atacado. Le pide permiso al juez. El juez no está de acuerdo. Pero al ver el dolor de María Cristina piensa que si ella habla con el muchacho, tal vez se desahogue. Pero mientras se descuidan, María Cristina toma la dirección del delincuente. Ella va al centro de cumplimiento, se lo llaman. Él la reconoce porque la había visto en las noticias. Hasta comenta, es mucho más bonita en persona. Y María Cristina le insulta. Le dice basura inmunda. Le dice todos los insultos que a ella se le ocurren. Entonces Tuti se discuta y dice, ¿Usted cree que eso a mí me importa? Si mi madre solo me llama Tuti cuando está contenta, me llama perro, me llama desgraciado. Todos los insultos ya yo se lo escuché a mi madre. Y María Cristina le dice, ¿Y es que tienes madre? Una escoria como tú tienes madre. Dice, ¿Qué le pasa, señora? ¿Usted cree que yo salí de un basurero? Claro que tengo madre y estoy sufriendo porque mis hermanitos son ocho y solo comen cuando yo robo en la cama. María Cristina eso siente como cierto impacto, pero cuando él comienza a insultarla, ella sale desesperada y se encuentra con el psiquiatra del centro de cumplimiento. La ve tan afectada que le dice, por favor, señora, ella se le presenta, tenga calma. Usted tiene mucho rencor. Dice, ¿Cómo no voy a tener rencor? Si pudiera lo mataría con mis propias manos. Y él le dice, cuidado con ese sentimiento. Ese es el mismo sentimiento que sienten estos muchachos, que expresan estos muchachos cuando cometen un delito. Ella dice, ¿Cómo se atreve a compararnos? Dice, no la estoy comparando. La estoy haciendo un llamado a la reflexión. María Cristina llega devastada a su casa y habla con su hermana, Irma. Y le dice, un seguridad. María Cristina, Antón, me dijo algo. La sangre se para con sangre. María Cristina llama. Estos eran unos tipos que habían sido expulsados de las fuerzas de defensa por su mala conducta. Y se dedicaban a estos tipos de trabajitos. Ellas insisten en ir con ellos. Ella quería acabar con la familia de todos. Claro que yo no iba a poner eso en la novela. Pero yo me pregunto, ¿Qué me haría a mí desistir si tuviera un sentimiento de odio tan fuerte? Y me llega la imagen de un niño. Y cuando María Cristina va con los sicarios a cobrar venganza, se abre una puerta de lava. En la casa decía, si no mato, mato, me matan. Ese era el letrero que tenía como un grafito. Y sale un niño desnudo. ¿Por qué desnudo? Símbolo de la indefensión. Y sale a orinar sobre la basura. Cuando María Cristina ve al niño, entra en una crisis, comienza a gritar. No, Antonio, detenga la acción. Y él sabe que ese es un barrio muy peligroso. La ala la lleva para el carro, la tira dentro del carro. Para darse a la fuga. Cuando se aleja, ella dice, pero Antonio no se da cuenta que era un niño. Y él era otro maleante. Y le dice, doña, ¿qué le pasa? ¿Usted cree que a estos maleantes lo paren grande? Son niños. Entonces ella comprende que los niños nacen buenos. El entorno corrompe. Ella le pide, Antonio, tiene que pagarme la misión. Y él dice, le voy a pagar la misión y lo voy a contratar para otro trabajo. Y él dice, ¿cuál otro trabajo? Dice, regresar a la casa. Dice, regresar. Dice, pero ahora no vamos a quitar nada. Llévenme al supermercado. ¿Quieres saber cómo continúan las anécdotas de Roberto por el buen camino? La novela que me abrió a mí las puertas anchas de la literatura. Suscríbase a mi canal de YouTube y dele click a la campanita. En el segundo capítulo seguiré narrando todas estas aventuras, todas estas anécdotas. Hasta siempre.